Buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica en 90 segundos. Una sesión alcista la que hemos tenido hoy, especialmente en Estados Unidos y especialmente en el Nasdaq. Un Nasdaq que se ve como el sector o el grupo con la tecnología al frente que mejor puede resistir a esta crisis. Y ahí lo tenemos con un retroceso a estas alturas del 61,8% de Fibonacci y toda la caída anterior, casi nada. Con algunos valores punteros como Apple que hoy está subiendo más de un 4% rompiendo ese retroceso del 61,8% o Amazon que ha tocado máximos históricos porque sobre todo este último pues está favorecido por la crisis en lugar de estar perjudicado. Un buen dato de exportaciones en China también han ayudado mucho a las alzas, al igual que la lluvia de comentarios de bancos de inversión que han cambiado de opinión y ahora están todos alcistas y dicen que con las medidas que ha tomado la Reserva Federal pues que las bajadas son difíciles. Esto ha convencido bastante al mercado con razón o sin ella. La nota negativa la han puesto los dos primeros grandes bancos que han publicado resultados, habrían ya fuego en la temporada de resultados, JP Morgan y Wells Fargo y a estas horas los dos bajan cerca de un 5% porque sus cifras han sido realmente malísimas. El FMI ha pronosticado la mayor recesión desde la Gran Depresión y desde el año 37 en España. El FMI ha pronunciado la mayor recesión desde el año 37 en España.